Un 26 de enero de 1975 por parte de la Organización de las Naciones Unidas se declara como Día Mundial de la Educación Ambiental. Esta es la oportunidad que tenemos desde el área metropolitana para ser responsables y consecuentes en llevar también este mensaje. Hoy estamos visitando la institución educativa Avelino Saldarriaga, que pese a las dificultades que han tenido en infraestructura física no ha sido una imposibilidad para generar conciencia ambiental. Tienen una ecobuerta como muestra de la necesidad de tener procesos productivos y responsables, pero también tienen una conciencia por el cuidado de las polinizadoras, como son las abejas y también las mariposas. Otra oportunidad por generar conciencia respecto al manejo de los residuos sólidos. Nuestro programa Ecologizadores ha permitido educar y también a través de la Unidad de Educación y Cultura Ambiental hemos atendido a más de 40.000 ciudadanos. La forma de transformar nuestra ciudadanía es generando conciencia y educación ambiental, porque todos podemos aportar a la construcción de un futuro sostenible.